Hoy te vamos a dar 10 datos curiosos sobre negocios en Nueva York en un nuevo capítulo de Experiencias Antes de Morir que lo haremos en una de las experiencias más raras, medio costosas que hay en Nueva York que son los paseos en helicóptero por Manhattan A ver, si ven ahí están ya 3 helicópteros al mismo tiempo veo que está demandado el servicio Para vivir esta experiencia tuvimos que llegar hasta Downtown Manhattan Si ustedes ven al otro lado, no sé si por contraluz lo puedan ver, hermoso pero estamos justo al sur de la isla Nuestra cita es a las 9 de la mañana Creo que justo llegó el helicóptero, vamos, 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 vamos Como yo soy así, medio niño malcriado Acabamos de comprarnos la DJI Osmo Pocket 3 Que ya estamos con nuevos micrófonos, no sé para ustedes cómo vean las tomas Está carísima la cámara Nosotros hicimos la reserva de esta experiencia en TripAdvisor Ahí vimos algunas opciones, sin embargo, aquí hay como los enganchadores así en la bahía de Guayaquil Ven, helicóptero, helicóptero Que entiendo, podrían verlo de última hora también Si es a las 9, obviamente estar unos minutos antes No es que a las 9 despega, sino que entiendo a las 9 empieza el proceso de seguridad Tiene que ponerse en la balanza para ver cuánto pesa uno ¿Cómo estoy? ¿Qué kilos? Está bueno 84 kilos Dicen que no podemos subirnos con bolsas, pero aquí hay unos lockers para poder guardar las pertenencias No sé cómo se abre Nuestro operador para este vuelo es Saker Aviation Service y según veo, el señor Saker ha sido amigo del señor Obama ¿No es así? ¿Arms up? ¿Arms up? Les recordamos que hay un documento, pasaporte o cédula que ordenando no se trepan Nueva York tiene sus encantos Ya pruebas la pizza, ya vas al Starbucks Pruebas algunas de esas cosas Oye probamos los pretzels Y así como hay esto en Nueva York En cuenta tú tienes tus propias delicias Enchirte por un sándwich de Doña Pidad Un jodón de la tropical O el helado de mandarina de Montevianco En donde quiero anunciarte hay un nuevo sabor que acaba de sacar Que es el helado de tres leches Que es un postre buenazo que tienen que le hicieron helado No te lo pierdas Estamos listos para ir a la experiencia Les voy a dar 10 datos super curiosos de Nueva York Primero, Silicon Alley, Nova Alley Y su contribución al PIB Silicon Alley es el corredor tecnológico de Nueva York Que contribuye significativamente con más de 1.5 billones al PIB de la ciudad Posicionándola como una de las economías urbanas más grandes del mundo Segundo, Capital Mundial de la Publicidad Nueva York alberga a cuatro de las cinco agencias de publicidad más grandes del mundo Contribuyendo con miles de millones de dólares al año a la economía local y global La inversión en publicidad digital en Estados Unidos Se espera que sobrepase los 200 mil millones de dólares Tercero, la Bolsa de Valores de New York El New York Stock Exchange Con una capitalización de mercado que excede los 28.5 billones de dólares Esta bolsa es más grande que las de Tokio y Londres combinadas Reflejando el dominio de Nueva York en las finanzas globales Cuatro, concentración de millonarios Nueva York es hogar de más de 380 mil millonarios La mayor concentración de cualquier ciudad en el mundo Lo que demuestra su posición como un centro de riqueza y poder económico Quinto, primer dinero en papel en Estados Unidos La emisión en 1690 Financió proyectos que serían el precursor del moderno sistema financiero estadounidense Hoy el mayor del mundo con activos financieros valorados aproximadamente en 89 billones Wall Street es muy conocido por los mente de tiburón Creo que la película de Leonardo DiCaprio En donde vio mucho el asunto de que la empresa es llegar, transaccionar, sacarle la plata y llevarse a la gente Es una imagen equivocada de lo que debemos ser los empresarios La visión de sostenibilidad creo que es lo más importante ahora Y hemos hecho un partnership con ShopSeguros Para que vayamos entendiendo qué carajos es esto de la sostenibilidad Y aquí les puedo contar una historia con mucho orgullo Que ShopSeguros es una empresa transnacional Que tiene una facturación del hijo de madres Pero que la esencia de la empresa en torno a sostenibilidad ODS, tratar bien a los empleados, cuidar el medio ambiente Empieza desde la oficina más pequeña del mundo Que está en Cuenca, Ecuador En donde un ecuatoriano empieza a decir, a ver, hacia dónde está yendo el mundo Y está buscando cómo llegar ahí primero Y es Ecuador el que le está dando el impulso de sostenibilidad a toda esta corporación en el mundo Ya, pero ellos venden seguros ¿En qué aportan en el mundo? Que parte de su utilidad la destinan al ODS-5 Que es el de equidad de género Y han trabajado mucho en el fútbol femenino En donde no solo es ganar medallas Sino empoderar mujeres que tengan educación financiera Y que puedan desarrollarse como personas Sexto, impacto del metro en el desarrollo empresarial El sistema de metro con la longitud total en rutas de más de 380 kilómetros Facilita más de 1.7 billones de viajes al año Impulsando la economía local al mejorar la movilidad laboral y el acceso al comercio Siete, innovación en espacios de coworking El mercado de espacios de coworking en Nueva York Ha crecido exponencialmente con WeWork, por ejemplo Empresa que ha tenido algunos problemas Que fue fundada en esta ciudad Alcanzando una valoración de hasta 47 mil millones de dólares en su punto más alto Me encanta el concepto del Citibank Que ha hecho estas bicis Y es lo importante de ir conectando tu marca a conceptos Pero lo más importante es que empieces registrando tu marca Nuestra nueva web de MULPIC.com Y en 4 minutos haz todo el trámite El resto déjanos a nosotros Octavo, semana de la moda en Nueva York Genera un impacto económico de más de 600 millones de dólares al año En donde incluye turismo, alojamiento, comidas y más Destacando su papel en la economía de la moda Noveno, ecosistema de Startups Nueva York es el segundo ecosistema de Startups más grande del mundo Después de Silicon Valley Con Startups que han recaudado más de 150 mil millones de dólares en financiamiento en la última década Lo que subraya su papel crucial en la innovación global Décimo, Distrito de Diamantes Manejan aproximadamente el 90% de los diamantes importados a Estados Unidos Con un valor anual de transacciones estimado en más de 24 mil millones Lo que lo convierte en un centro neurálgico para el comercio global de diamantes Muy, muy bonito Bueno, creo que la experiencia definitivamente es algo que viendo el presupuesto hay que hacerlo Los viajes están entre unos 225 hasta 300 dólares por persona Medio en este servicio que vieron aquí Lo que hay que ver es si te van a cobrar una tasa adicional del uso del helipuerto Que en este caso fue 40 dólares por persona Pero más o menos 250, 300 por nunca Al final, diría, muy bonito Es un viaje de tan solo 15 minutos Es un viaje medio corto Pero creo que ves Nueva York desde otra perspectiva El man que te va dando las indicaciones lo dice en inglés Estaba lindo La pregunta de fondo Creo que vale la pena ¿Es algo que lo volvería a hacer? No creo Creo que es un viaje de una vez en la vida Salvo que regrese con mis papis o mis primitos Y que ellos quieran Y no me voy a quedar yo en el Starbucks acá al frente Solo viendo el celular Lo que dice Rey Dalio en torno a los ciclos económicos Realmente se nota que algo anda complicado en los Estados Unidos Pero Nueva York es Nueva York Esta experiencia estuvo muy buena Y el mensaje que siempre quiero darles en el Experiencias Antes de Morir Es que no importa en dónde sea el paseo No importa si es que es en helicóptero, en carro o a pata Lo más importante es con quién lo hacen Y lo importante de esto es recolectar memorias Que las disfruten de corazón Y esta aquí estuvo muy buena también